nuevamente aquí en Valdrich como pueden ver el montaje es diferente todo totalmente diferente y ellos están en las estaciones haciendo otro entrenamiento diferente tenemos a Dailana y vamos en la escalera haciendo contracciones esas chicas que quieran tener las piernas fuertes y gritan wu 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 con actitud y voy a darte luz y voy a darte luz la vaina roya yo me llevo la gloria tu que sentido nada como entro en mi vida se trata Body Like Egg el rinco un poquito más fuerte y tenemos a Fernando vamos aquí estos ejercicios lo menos en mi programa yo le voy subiendo la intensidad un poquito cansada ya Dailana por aquí la pueden ver del Clos es un entrenamiento tipo atleta también coordinado es importante la coordinación dentro de lo que se llama movimiento del cuerpo como pueden ver están bien lejos como podemos ver que la chica se nos cansó y dentro de mi programa pues se te enseña como vas a modificar los ejercicios cuando te canses y seguimos con Fernando el modelo Fernando estamos buscando un peso estrategias de peso no nos quitamos seguimos ahí mira la cara un poquito cansado vamos a darle un close ojo a la chica aquí a ver y como pueden ver cambiamos el ejercicio tanto para el chico como para la chica estamos aquí con las contracciones y esos ejercicios son bien importantes y como pueden ver para que fortalezcan las piernas para que fortalezcan las piernas las chicas los chicos que quieren tener esas piernas fuertes un poquito cansada la chica allá por aquí y continuamos y Fernando sigue por allá y eso se trata body lights boom el boom ese es Carlos Daniel el nombre que le pusimos para bautizar lo que es esfuerzo esfuerzo mental psicológico y corporal que te complejas es tu imagen y mire el espejo que el interés sin maquillaje y si eres con la ofaca todo eso no importa un éxito cada camas dentro del programa body lights se abre un record el record es bien importante porque es la primicia de tu saber como va a ser el plano el plano alimenticio la estrategia las estrategias las diferentes estrategias de lo que son los entrenamientos porque cada persona quiere lograr diferentes objetivos y pues yo le preparo un entrenamiento que sea efectivo o que tenga la efectividad lo más rápido posible o que tenga la efectividad lo más rápido posible y la ilana la ilana no se quita esta es la última ronda yo llevaba en ya aquí media hora y yo le cogí el videíto a los últimos como pueden ver cuál es la y 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 Una pequeña entrevista aquí a Dailana. Dailana, cuéntame, estoy un poco cansada. Y de eso se trata Body Like X.